¿Cómo poner texto y objetos animados en tus videos? Primero ve a esta página, motionarray.com. Ve a la pestaña plantillas para video. Selecciona tu programa de edición. En este caso te mostraré el proceso con DaVinci Resolve, que es gratis. Y aquí encontrarás una infinidad de plantillas en las que solo reemplazas el texto y los colores, por los que quieras. En el panel de la izquierda, selecciona plantillas gratis. Y con solo deslizar el cursor por encima, te dará una vista previa. Me quedaré con este. Presionaremos en Descargar. Aquí podrás registrarte gratis poniendo tu nombre, correo y una nueva contraseña. Y presionaremos nuevamente Descargar. Descomprimiremos las plantillas haciendo clic sobre el archivo. Eliminaremos el archivo zip. Cada plantilla o efecto de Motion Array viene con su manual de instalación. Abriremos DaVinci Resolve. Crearemos un nuevo proyecto presionando en Proyecto sin título. Seleccionaré este video como ejemplo. Lo arrastramos a la línea de tiempo. Saltaremos a la pestaña Edición. Ocultaremos el Media Pool para tener una vista más simple. Reduciremos la vista del video en la línea de tiempo. Y lo recortaremos por el comienzo, dejando el fragmento que nos interesa. Este video se grabó en el iPhone 15 Pro Max, en un perfil de color, por lo que lo arreglaré, saltando la pestaña Color. Y ya está. Iremos a la casita. Presionaremos clic derecho sobre esta zona. Restaurar archivo de proyecto. Y abriremos esta carpeta. Le eliminaremos la pista musical. Y le reduciremos el tamaño de la columna, que no sé por qué se tiene que ver así. Y aquí tenemos todas las plantillas de texto. Nos quedaremos con este título animado. Lo copiaremos. Iremos de nuevo a la casita para abrir el proyecto que tiene el video. Correremos el clip y pegaremos el título al comienzo. Lo dejaremos encima del video. Alargaremos la duración de los títulos. Le cambiaremos el texto. Cambiaremos la fuente. Le reduciremos el tamaño. El espaciado. Y lo mismo con este otro título. Le cambiaremos los colores, yendo un poco más abajo. Y lo mismo con el otro título. Así quedaría. Los reposicionaremos. Y les cambiaremos el tamaño. Agregaremos otro título, yendo a la casita, abriendo el proyecto restaurado. Copiaremos este título y lo pegaremos en el proyecto que llevamos. Por último, le agregaremos unas transiciones de salida, yendo al panel Efectos. Disolvencia aditiva. La arrastraremos al final de cada título. Y este sería el resultado final. ¿Te imaginas tener toda esta biblioteca de títulos, transiciones, objetos animados por un solo pago? Pues es posible. 29 dólares al mes. Pero si te unes a una suscripción anual, ya no serían 29 dólares, sino tan solo 15 dólares. Una locura. Únete a través del enlace en la descripción para ahorrarte 50 dólares. Un abrazo.